Se viene el cuarto encuentro de jóvenes en Filu 2019. Desde 2016, casi 2.000 estudiantes de nivel secundario se han reunido en la Facultad de Filosofía y Letras para reflexionar y pensar juntes. Está dirigido a estudiantes de 15 a 21 años que asisten a un espacio educativo. Habrá conversaciones guiadas por estudiantes y graduados de filosofía, espacios de encuentro e intercambio entre docentes y un plenario final con la presencia de un especialista en el tema. Participación gratuita con inscripción previa.